Hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos se pronunció frente a la orden judicial de restituir a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. El jefe de estado dijo que acata la ley y que no hay otra alternativa que devolverle el cargo a Petro. Vamos en directo a la casa de Nariño con Ricardo Sierra, quien tiene todos los detalles de esta decisión. Ricardo, adelante. Carolina pues firmó el decreto para restituir al alcalde Gustavo Petro. Pero dijo que como lo ha dicho en repetidas ocasiones, él respeta la ley y respeta la constitución de Colombia. Pero también ha dicho que hay que reflexionar acerca de la forma y el uso que se le da a la tutela en especial para restablecer estos derechos como el del alcalde Gustavo Petro. El presidente de la república ha dicho que no tenía otra alternativa, que guste a quien le guste la ley y debe cumplirla. Así que el alcalde Gustavo Petro volverá a la alcaldía. Ya ha sido firmado el decreto por parte del presidente de la república. La noticia que se genera en este momento desde el palacio presidencial. Gracias Ricardo y seguimos atento a cualquier otra información que se produzca respecto a este tema. En otras noticias, la procuraduría destituyó e inhabilitó al ex senador Juan Carlos Martínez por un término de 20 años. Martínez permanece privado de la libertad por sus vínculos con el narcotráfico. La procuraduría tomó la decisión de destituir al ex senador al considerar que existe suficiente material probatorio, tanto documental como testimonial, que lo vincula con presuntos nexos con el paramilitarismo. Según el Ministerio Público, Juan Carlos Martínez Sinisterra recibió apoyo político y electoral en su campaña del Congreso para el año 2002 por parte de grupos al margen de la ley. Martínez Sinisterra también es señalado por la Fiscalía General de tener responsabilidad en el fraude electoral que se iba a fraguar en las elecciones atípicas para la gobernación del Valle del Cauca en julio de 2012. Juan Carlos Martínez, capturado en abril de 2009, fue condenado a siete años y cinco meses por el delito de concierto para delinquir agravado. Volviendo con la noticia del día, estas son las declaraciones del presidente Santos frente a la restitución del alcalde Gustavo Petro. A restituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Como ustedes saben, como lo he dicho desde el primer día en que se inició este proceso, para mí las normas de conducta, mi guía, ha sido una muy sencilla, muy clara. Cumplir con la constitución que juré precisamente cumplir, con las leyes y defender la institucionalidad. Y en este caso, en las leyes, los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo al alcalde Gustavo Petro.